Tomamos inmediato el contacto con nuestro compañero Cristian Hidalgo para conocer más sobre el impedimento legal que imposibilita al gobierno renovar el estado de excepción. Cristian, cuéntanos por favor hasta cuándo perderán vigencia las medidas como el toque de queda, por ejemplo. Te escuchamos. Saski, amigos televidentes, que tal como están, muy buenas tardes. 13 horas en punto nuevamente con ustedes. Desde acá, desde el ECU 911, vamos a tener una entrevista en pocos minutos nada más con el director del ECU 911, Juan Zapata. Sí, estas medidas perderían vigencia a raíz del 13 de septiembre, en donde empezarían a regir nuevos reglamentos, nuevas disposiciones que terán también ser reguladas por los gobiernos autónomos descentralizados en algunos casos. Lo que se ha aclarado hasta el momento y lo que las autoridades han dicho es que de momento lo único que perdería vigencia, y eso hay que dejarlo claro, es el toque de queda y las restricciones que existían en torno a las reuniones de carácter social, por ejemplo. Que tendrán que ser ya responsabilidad de todos, ya la responsabilidad la vamos a asumir nosotros, de cuidarnos y de cuidar al resto. Al menos ese es el mensaje que han enviado hoy en la mañana a las autoridades, y para eso les hemos preparado un reportaje que recoge precisamente los anuncios que se efectuaron en una rueda de prensa que se ofreció desde el edificio de los medios públicos. Veamos. La ministra de gobierno, María Paula Romo, aclaró en Twitter el por qué no puede ser renovado el estado de excepción, con un documento de la Corte Constitucional que establece que, transcurrido este periodo de 30 días de renovación del estado de excepción, la Corte Constitucional no admitirá una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han configurado calamidad pública en dos ocasiones previas, con sus respectivas renovaciones. Y con ello, a partir del 13 de septiembre, en el país ya no existirá toque de queda y restricciones para reuniones. Pero eso tiene que suplirse, es decir, que nosotros entendemos que no es conveniente una reunión de 25, de 30 o de 40 personas porque pone en riesgo nuestra salud, no lo hagamos. No es por una normativa que vamos a tener alguien que nos caiga encima para decirnos, miren, no hagan reuniones de más de 10, 25 personas. Es la convicción personal, tenemos que seguir haciendo eso. Las autoridades aclaran que estos serán los únicos puntos que quedarán sin efecto, pues las otras regulaciones se implementarán a través de los municipios. A través de ordenanza es obligatorio el uso de la mascarilla. ¿Qué sucederá con la movilidad y el control de los espacios públicos? Discotecas, nightclubs, que de acuerdo a la Autoridad de Salud creen que todavía no se puede autorizar, se lo puede hacer a través de intendencias. Por eso desde hoy está en vigencia la campaña Yo me cuido, que busca generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de protegernos entre todos. Yo me cuido, que ese sea nuestro primer pensamiento en la mañana, que al final del día podamos hacer una evaluación de si realmente yo me cuidé y si toda la gente que estuve alrededor se cuidó. A través de este video que circulará por medios de comunicación y redes sociales, se recordará a la gente la importancia de mantener los protocolos de seguridad. Más aún cuando el ministro de Salud confirma una reducción en el número de contagios. Dice que Ecuador tiene una de las tasas de mortalidad más baja de la región. En 22 de las 24 provincias están bajón. La invitación ahora es para que todos sumemos el hombro, para que entre todos nos cuidemos. Cristian Hidalgo, TC Televisión. 13 horas con 2 minutos, estoy ya con el señor director del Servicio Integral de Seguridad, ECU 911, Juan Zapata. Señor director, buenas tardes. Algunas puntualizaciones, nada más. La gente se preguntaba desde ayer que efectuamos ya el anuncio a través de televisión. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con los semáforos? ¿Se mantienen? ¿Qué cambios pueden concretarse en ese aspecto? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cariñoso a todo el país. Efectivamente, al dejar la normativa legal de estar vigente a partir del 12, porque desde el 12 estaríamos con este paraguas legal. Vale, a partir del 13, no olvidemos que el estado de excepción lo que implica es justamente la reducción a las libertades, a movilidad, a tránsito y a reunión y asociación. Por lo tanto, son esas dos medidas las que ya no podríamos ejecutar. Los semáforos tienen diferentes medidas que no están directamente relacionadas con un estado de excepción. Por lo tanto, continuarán. Pero sí se verán afectados en el tema de los horarios del toque de queda, ¿no? Y serán los gobiernos locales quienes establezcan cómo se van a implementar esos semáforos o harán el pedido al COE Nacional, que hay que aclarar, se va a mantener también. Exactamente. El COE Nacional sigue activado porque no necesariamente se requiere un estado de excepción para activar los COEs Nacionales, Provinciales o Cantonales, porque hay una crisis sanitaria que sigue vigente. Eso ha sido designado y determinado a través del órgano responsable que es del Ministerio de Salud. Por lo tanto, vamos a seguir activados. Lo que sí tenemos que entender es que la crisis continúa y no nos tenemos que relajar. No pensemos que el 13 de septiembre ya podemos ir a hacer fiestas, podemos salir a llenar los estadios en los partidos de fútbol en lo absoluto. Vamos a acomodarnos a lo que nos dijo la Corte Constitucional, que obviamente apliquemos las medidas sobre la norma ordinaria que existe. Por ejemplo, el uso de las mascarillas está regulado por ordenanza municipal, el COE Nacional pidió que los municipios a nivel nacional expendan la obligatoriedad y la sanción. El tema, por ejemplo, de playas, de espacio público, es competencia de los GAD. El tema de la movilidad, la restricción vehicular, también se lo ha ejecutado a través de ordenanzas, como lo tenía Quito. Lo que sí tenemos que coordinar con la AME es que esas ordenanzas sean obviamente coherentes con el tema de semáforos y que no tenga sino una organización nacional, una coherencia nacional. Porque si no tendríamos a lo mejor cientos de ordenanzas que cada municipio puede a lo mejor determinar horarios de manera distinta. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor director, dos preguntas que también son interesantes. ¿Qué va a pasar con el tema de los trabajos? Hay personas que tienen, por ejemplo, enfermedades catastróficas, personas de grupos vulnerables, que ahora se deben estar preguntando, quizá con las nuevas disposiciones, yo a partir del 14 tendré que volver a mi trabajo. ¿Cómo se va a normar eso? A ver, primero, la crisis no ha terminado. Eso tenemos que ser absolutamente claros. No tenemos un avance legal porque la constitución, obviamente, y el mundo no proveyó una pandemia. El Ministerio de Trabajo dio una política durante la crisis y ese es el órgano rector. Que el teletrabajo se siga priorizando, sea, obviamente, durante la crisis. Por lo tanto, el teletrabajo tendrá que continuar y así otras medidas que se lo puede regular por la vía ordinaria. Una última pregunta, el tema educativo, las clases. Las clases siguen suspendidas, eso es una razón del COE, lo único que se aprobó son planes pilotos en determinados colegios que tienen la aprobación de padres de colegios para medir la instrumentalización. Pero las clases siguen suspendidas a nivel nacional, se irán, la vía presencial, se irán siendo en línea. Gracias, señor director. Quiero agradecerle su gentileza. Usted siempre es tan amable. Bueno, ha estado con nosotros el director del Servicio Integrado de Seguridad EQ911, Juan Zapata, quien ha aclarado también algunos otros puntos relacionados con estas disposiciones que regirán a partir del 13 de septiembre. Es la información que tenemos desde acá, desde el ECU. Vamos con más información en el noticiero. Y obviamente en la noche ampliaremos toda esta información. Que tengan una excelente tarde.